Hoy la convocatoria es para los pitcher y catcher que están en Venezuela, hay algunos que están en la liga instruccional y obviamente no se van a estar reportando en el día de hoy. Este es el primer paso, por supuesto que con el único objetivo de ser campeones de nuevo, es el mismo objetivo que tenemos los 8 equipos, pero bueno, estamos haciendo lo posible desde ahora para tratar de conseguir la mejor figuración, armar el mejor equipo y con muchas expectativas, muchas ganas y bueno, ya empezamos a respirar el gol. De la receptoría hay un grupo de muchachos nobles que han tenido muy buena temporada en el norte, son varios nombres, 5 o 6 nombres y las expectativas nuestras es que vamos a tener receptores venezolanos para largo rato, en la espera pues de que ellos puedan satisfacer las necesidades del equipo en esa posición y de allí puedan emerger las nuevas figuras. Este es un negocio que está permanentemente en renovación, eso es parte de y vamos a hacer todo lo posible por tener una figuración destacada. No puedo, no puedo como decirte, expresarle lo que siento y el agradecimiento que le tengo a Dios por darme la oportunidad de estar de nuevo aquí en este terreno, este donde me caí, pero de vuelta otra vez en pie para demostrar que estoy bien, muy importante el hecho de uniformarme me da ese ánimo extra de salir adelante, me entiendes, entrenar duro, de demostrarme a mí mismo que estoy bien y fue muy gratificante el hecho de llegar al Clubhouse, entrar a mi locker, ver a mis compañeros, con todo y que hay muchas caras de los muchachos que no conozco 100%, pero en general súper feliz, la mejor de la suerte de mis compañeros y aquí tratar de dar lo mejor de mí, tratar de apoyar a los muchachos que están llegando, tratar de ganar los juegos que se tengan que ganar y tratar de cumplir todas las metas, lo principal tratar de jugar todos los días, estar sano para tratar de conseguir ese nuevo contrato en Estados Unidos y que me lleve de nuevo a Grandes Ligas. Me siento muy bien, de verdad que en la parte personal me ayudó mucho a compartir con mi padre para rectificarle a todas las fanaticadas del por qué Orber no fue a jugar a los Estados Unidos o a México, era importante quedarme aquí en el país, compartir un poquito con mi padre y con mis hijos y bueno ya se dio, me siento muy bien, óptimas condiciones, tuve la oportunidad como lo dijiste de jugar en la Liga Bolivariana y ahora bueno aquí con los Leones del Caracas a brindar lo mejor de mí. El cerrador del equipo, yo creo que eso es lo que toma la decisión de poner a quién va a ser el cerrador, es la gente de la directiva, la gente de los managers, así que pues bueno esperemos que va a pasar, viene una exportación, también hay grandes lanzadores que no se han incorporado, como es el caso de Gen Rodríguez, de Ascanio, de Socolovic, bueno esperemos que se incorporen y bueno que tomen la decisión, yo como siempre con mi banderita, la orden para lo que me pongan y si me dan el chance de ser cerrador, pues como siempre brindaré lo mejor de mí.